Bienvenidos a este acto en el cual vamos a escuchar este proyecto, hecho una realidad ya. Y que consiste en la instalación de dos pantallas gigantes durante los encerros de las próximas fiestas de San Fermín. Cuando se habla de la realización de este proyecto hay que solventar dos cuestiones. Por un lado la cuestión técnica, es decir, qué tipo de pantallas hay que poner. Que se trata de instalar estas dos pantallas que están viendo, de 3x4, a la altura de las gradas. Y que se montarán a la noche y se desmontarán inmediatamente después del encierro. Son pantallas que es importante recalcar que no tienen un contenido, no tienen una finalidad comercial estricto sensu. Sino sobre todo lo que tiene es una finalidad de entretenimiento y diversión. Pero por otro lado está la cuestión de contenido, es decir, ya tenemos las pantallas. Bien, ahora, ¿qué ponemos en las pantallas? Un primer bloque sería el presentar en las pantallas aquellas actividades del día anterior que han sido una especial relevancia. Manifestaciones musicales, actividades artísticas, deportivas. El segundo bloque sería las actividades que va a haber ese día. Un tercer bloque sería ya destinado más específicamente al mundo del toro. Aquí podrían entrar, por ejemplo, repeticiones o de la corrida del día anterior. Y terminaríamos con el último bloque, el último contenido, que sería, por supuesto, la retransmisión en directo del encierro de ese día. Referente a las pantallas, bueno, hemos tenido que seleccionar o que elegir un tipo de pantalla especial debido a una serie de dificultades que nos encontramos para la ubicación. La pantalla está sobre unas tarimas que tengan una horizontalidad debido a que, bueno, lo que es el balcón de la Plaza Toros, pues no está a nivel. Luego, el tipo de pantalla que hemos seleccionado contiene ni más ni menos que 60 módulos que hay que ir poniendo uno a uno y ajustándolo a su vez. Hemos querido ensayar muchas cosas, por ejemplo, incluso la ubicación. Nosotros hemos estado mirando qué luz había a las 7 y media de la mañana, que será aproximada a los días de San Fermín, para ver exactamente que las pantallas estén totalmente libres de que les dé el sol. Y luego, pues, importante es que todos los días hay que desmontar las pantallas.